Si no existiera Chivas, ¿a qué equipo le irías? ¿Qué es lo más loco que has hecho para ir a un partido del rebaño sagrado? Deudas, chingo de deudas ¿Eres anarco acaso? Si hubiera alguien de otro equipo, mira, se me va chingo Hace unos pocos días les dije por Instagram que me hicieran algunas preguntas Tanto pues técnicas, por así decirlo, y pues personales, ¿no? Para contestárselas el día de hoy Si ustedes pues no se enteraron, no supieron de esto Pues es porque no me siguen en Instagram, hermanos Así que aquí abajo les dejo el link Pásense en Instagram para que estén atentos a todo lo que subimos Primero que todo, pues muchas gracias a las personas que me dejaron su pregunta La verdad es que fueron bastantes Lo bueno es que no todas se repiten Así que la verdad va a estar muy bueno Porque hay muchas muy, muy, muy interesantes Señor Pipo, ¿Crees que Chivas logre algo en Liga y Copa? Pues la verdad, yo les voy a decir muy sincero con esto Yo creo que incluso la estrella número 12 que Chivas ganó hace poco No la ganó porque Chivas tenga un juego increíble La verdad es que sabemos que Chivas El último partido que ganó Chivas cuando ganó esa Copa Fue pues el último, ¿no? Contra Tigres De ahí en más, tenía como 10 partidos que no ganaba Incluso sabemos que llegamos empatando Así que para mí, yo creo que por el equipo no No logra nada, pero por el equipo Por Chivas, por la playera, por la historia Sí, puede lograr mínimo la Copa Puede ser ¿Cuál es el partido más emocionante con el que se te ponga la piel chinita? Bueno, si es como con el que se te ponga Así como hablando por así decirlo en futuro Yo sería que los clásicos Ya sea clásico, tapatío o nacional La verdad es que esos me encantan Vivirlos ya sea cualquiera El Azteca, el Jalisco, lo que sean Esos me encantan Pero si te refieres como a los pasados Pues la final Sin duda, sin duda La final para mí ha sido algo súper, súper emocionante Pues igual la final y ahora en Ese gol que le metimos a Kashima ¿Dónde empieza la caravana para el clásico? Pues la caravana ahora sí que empieza En todos los barrios de Chivas Que se juntan en la ciudad Este viernes Bueno, el sábado, perdón Yo voy a ir con los del muro Así que pues no sé Algunos de ustedes que se quieran pegar allá con los del muro Allá vamos a estar Para que pasen Esta pregunta me gusta bastante ¿Tu estadio favorito mexicano después del Acron? Yo creo que mi estadio favorito Lo voy a dividir en dos partes Una, la que viene siendo el estadio O sea, el estadio que más me gusta Que por bonito Yo creo que es el de Monterrey O el de Toluca La verdad que el estadio de Toluca Se me hace bastante, bastante bonito Ese sí que me gusta mucho, sinceramente Y pues en cuestión para ver el fútbol así tal cual Para ir a disfrutar un partido de fútbol Por el ambiente y por lo que va a pasar en ese lugar Pues el Jalisco Independientemente del fútbol ¿Por qué amas tanto el equipo? Pues yo creo que todo mundo Nos hemos enamorado de Chivas Por sus tradiciones O sea, yo les puedo decir miles de cosas Desde la típica que a todo mundo le caga A la gente que no es de Chivas Que es el Oh, 100% mexicanos Eso es una tradición bastante, bastante importante Por desgracia ahora no somos los Con más títulos Pero el hecho de siempre ser los más ganadores Con cursos mexicanos A mí me encanta Cuando voy a algún país extranjero Bueno, obviamente todos los países son extranjeros ¿No? Cuando voy a algún país Y no sé Les enseño la canción de Guadalajara Guadalajara Que canta Vicente Fernández Donde grita arriba Las Chivas Wow Yo con eso me vuelvo loco Sinceramente ¿Cómo surgió la idea del canal? Esto la verdad es que simplemente surgió Porque este mismo canal que ustedes están viendo Tiene muchos otros videos antiguos Que yo llegué a subir videos de pendejadas Llegué a subir videos de borrachos Llegué a subir videos de conciertos Llegué a subir videos de miles de cosas Un día, pues como yo de todas maneras Iba al estadio, grabé con mi GoPro Lo subí y pegó Así que dijo Pues bueno, subí otro, subí otro, subí otro Aparte que eso era más en los momentos En los que no iba mucha gente al estadio Es cuando más estábamos como en el descenso Así que pues ese día decidí Y como vi que un día pegó un video Pues dije, pues vámonos De aquí somos Y empecé de ahí a subir más ¿A qué te dedicas? Saludos Saludos Muchos, muchos saludos Pues miren En este momento Justo ahorita Me estoy ya enfocando Total, totalmente En esto del fútbol Obviamente muchos de ustedes han visto Que ya estamos más activos Incluso con nuestra página De Equipo Regiblanco Que es la página de todo el conjunto De mis amigos con los que grabamos Ahora sí que ya vimos el Twitter Ya vimos el Instagram La verdad es que ahorita andamos Estoy tratando de estar muy activo Con todo esto Tengo dos, tres cositas Aparte Pero todo va relacionado Con el fútbol Ya me han visto ustedes Que he colaborado varias veces Con el canal por ejemplo De Copa 90 Y eso Hay varias cositas que hago Con ahora sí que Algunas otras empresillas Aparte Pero en este momento No les diría que vivo de esto Pero en este momento Estoy tratando De enfocarme en esto Totalmente Para traerles mejor contenido A ustedes Y pues para Quizá dedicarme a esto La verdad es que esto Seguir a Chivas Es una chulada ¿Qué te inspiró al hacer los videos? Ya que nos llegue la liguilla Chinga Pues como lo acabo de comentar Ahorita hace poquito Pues fue el simple hecho De que yo grababa Y en el estadio Pues iba poca gente Yo pensaba que Subiendo los videos La gente se iba a animar a ir ¿No? Y creo que de vez en cuando Pude haber servido ¿Por qué escogiste a Chivas Y no a algún otro equipo De la liga de MX? Pues yo creo que principalmente Como todos No lo escogiste Te lo heredan A mí me lo heredó mi familia Obviamente ya después Primero pues te lo heredan ¿No? Ya después que vas tú creciendo Que lo vas viendo Lo vas analizando Dices no pues Creo que escogí bien Pues fue principalmente Por la familia Y ya después Pues te das cuenta De lo grandioso que es Chivas Y pues ya Ahí te quedas ¿No? ¿Cone o Pereira de Capitán? Pereira La verdad es que Cone Ahorita pues es un gran jugador A mi Cone Siempre me ha gustado muchísimo De ahora sí que Desde su manera de jugar Desde su manera de crear el equipo Yo siempre he sido muy fan de Cone Pero Pereira El señorón Pereira La verdad es que Se parte el alma por el equipo Incluso a su edad Incluso aunque pueden decir muchos Que ya está Ahora sí que al final de su carrera Incluso yo lo he llegado a decir Pero la verdad Pereira A Cone todavía le hace falta Un tiempo más Que demuestre Pereira ya tiene un buen rato Siendo capitán Y haciéndolo muy bien A Pereira le han puesto A Lanis Le han puesto ahorita A Mier Le han puesto a Salcedo Y Pereira siempre ha sido El comandante ¿Cuándo llevarás tu tarola Al estadio? La verdad es que La tarola les voy a ser sincero La que me vieron que hice Esa no la voy a llevar Al estadio Esa me gustó muchísimo No le quiero hacer nada La voy a dejar en mi casa Pero voy a hacer otra Dado que en mi casa Tengo más tarolas Así que voy a hacer otra Y esa sí La voy a donar Para que se quede ahí En la barra ¿Qué opinas de los seleccionados Para la selección? Valga la redundancia Pues muy bien La verdad es que Qué bueno a los que se les dio La oportunidad El único que creo yo Que está un poquito más presionado Dado que no ha dado buenos resultados Últimamente pues es Vega Pero pues bueno Esperemos que ya En estos días Meta gol Ojalá y Ojalá y el amargo Sea el que le meta gol Pero muy bien Muy bien La verdad es que A todos los que nombraron Son jugadores Que tienen muy buen futuro ¿Cuál ha sido el viaje En el que te ha costado Conseguir boleto? Mándame saludos Pues saludos hermano Yo te los acabo de mandar Pues yo creo que Para complementar la pregunta Diré que ¿Cuál ha sido en el que más Me ha costado? Y yo les diría Pues los boletos Siempre es entre comillas Difíciles ¿No? O sea Ahora sí que Pues con Chivas Siempre quiere ir tanta gente Que siempre está medio difícil Conseguir los boletos ¿No? Pero pues yo les pondría Así Los más difíciles Ir con Tigres O Monterrey Siempre Porque pues sabemos Que ellos tienen sus Estadios Pues siempre llenos Entonces la verdad Que con ellos Agarrar un boleto Es bastante Bastante difícil Y pues de ahí en más No sé Pues el que sea Dado que pues Chivas Siempre quiere ir Mucha gente a ver los partidos ¿Cuánto te salió El viaje a Canadá? Ya lo había dicho Pero no recuerdo El viaje a Canadá Yo ya les había comentado A ustedes que me salió Seis mil No miren El viaje La vez que fui a ver a Chivas Allá en Toronto El boleto Del partido El hospedaje Y el transporte O sea los aviones De aquí para allá Me salió en Siete mil pesos Van a decir Oh ¿Cómo le hiciste? Júntense con la barra Denle like a la barra Insurgencia La barra La Reja La IRRE La Popular Legión Denle like a todas Porque Las barras viajan en grupo Y ellos pues siempre tratan De sacar paquetes Para que salga más barato ¿Cómo decidiste incorporarte A YouTube? Así como YouTube en general No tanto hablando de Chivas Pues a mí siempre me ha gustado Lo de los videos La verdad Toda la vida Toda la vida me ha gustado mucho Todo esto de los videos Mi canal Como les digo Ya pasó por muchas etapas De muchas cositas Que llegué a grabar Chivas pegó Así que me quedé Siempre me ha gustado Lo de los videos Toda la vida Siempre ha sido mucho de grabar Siempre me han gustado mucho Las cámaras Así que pues básicamente Por un gusto Ya De antaño Me podría saludar Hermano José Flores Muchos muchos saludos ¿Cuál es tu mayor sueño Chivo hermano? Saludos desde Honduras Muchos muchos saludos Hasta Honduras La verdad es que yo sé Que hay mucha gente de Honduras Guatemala Y Nicaragua Y todos esos países De Centroamérica Que nos siguen Así que de verdad De verdad Que muchos muchos saludos Ustedes son de los que más Me impresionan Saber que Chivo hermano Están lejos ¿No? Pues uno de mis mayores sueños Los voy a contestar Pues obviamente hablando No sé de Chivas Porque supongo que a eso Te refieres ¿No? Mi mayor sueño En este momento Es que nuestra directiva Le meto ganas de nuevo Y regresen a Chivas A donde debe de estar Porque si les soy sincero Creo yo que quizá En este momento No tenemos las armas Para decir que somos Los más grandes Somos los más grandes Pero no tenemos las armas Eso es la verdad Y por no decirlo De una peor manera Pero para mí Ese es mi sueño ahorita Que la directiva entienda El equipo que tiene Y Chivas vuelva A donde estaba Cuando yo era niño El más grande Esa es una buena pregunta Si no existiera Chivas ¿A qué equipo le irías? Miren hay dos cosas Que les puedo contestar Una que a ninguno Porque no Cómo voy a decir Que Chivas Y que no sé qué Pero bueno Lo voy a contestar Diciéndoles Pues de algún modo Que si no le diría A Chivas Pues un equipo Que yo la verdad Respeto mucho Pues yo creo que es Toluca A mí la verdad Toluca se me ha hecho Un buen equipo Es un equipo Que no hace mucho espabiento Que no hace mucha publicidad Y la verdad creo yo Que es un buen equipo Es un equipo respetable Y pues no sé Nunca le iría a otro Pero pues bueno Para no hacerme el güey Y decir Oh no Yo no contesto Pues puedo decir que Toluca Le iría a Toluca ¿Cuál es tu verdadero nombre? Hermano pues Permítame decirte a ti Y confesarles a todos ustedes Que mi verdadero nombre es Ernesto Herrera No no se crean Este Pues mucha gente cree Que no me llamo así Pero Sí Rocco Rocco es mi nombre Mi verdadero nombre es Rocco Brandon Cedric Contreras Medrano Amén Ese es mi verdadero nombre Aunque no parezca Pero sí Rocco es mi verdadero nombre Porque yo sé que mucha gente Cree que es mi apodo Pero no Es mi verdadero nombre ¿Qué se siente al irle al equipo Más grande de México? Pues la verdad Es el orgullo máximo Porque es un equipo Que tiene muchísimas cosas Que presumir No estamos viviendo La mejor época de Chivas Estamos viviendo La peor época de Chivas Esta década Ha sido una cosa terrible Para Chivas Pero es el orgullo De tener las tradiciones Más bonitas Que puede tener un equipo En este país Y casi casi En el mundo ¿Cuál es el partido de Chivas Que más te ha sacado de quicio? Que te desesperes Su funcionamiento Se las pongo fáciles Y sencillas Fue hace muy poco Chivas contra Kashima Yo creo que ese partido Nos sacó de quicio a todos Ese partido Pues no sé Yo que andaba Y estaba así Como De la chingada Pero pues bueno Este No se pudo La experiencia Nadie no la quita Pero ese partido La verdad es que No entendía Lo que estaban haciendo Los jugadores Sinceramente ¿Los hijos de tus hijos ¿Serán chivistas? Hermano Rojas.mx Esa pregunta me ofende Esa pregunta me ofende Bastante No la voy a contestar De tan ofendido que estoy Pulicrac Y Vega O Bravo Y Bofo Nada pues Señor Gusanito Oficial Que de hecho Sigan el Gusanito Oficial Esa pregunta Ni se pregunta De igual manera Que la otra Por el respeto Al señor Adolfo Bautista Y al señor Omar Bravo Tampoco la voy a contestar Pero pues Es obvio ¿No? ¿Cómo le haces Para conseguir boletos? Como en la final Contra Tigres Para conseguirlos De local Pues simple Ten chivabono hermano Y tendrás todos los boletos Que necesites Asegurados Y pues de visita Pues sinceramente Sinceramente Hay dos maneras Una Pues La barra Todas las directivas De todos los equipos Siempre Le destinan Aunque sea un puñito De boletos Para la barra Visitante Entonces Si tú eres allegado A la barra Siempre va a haber boletos Entonces No te preocupes hermano Con la barra Y pues Reventa ¿No? Simple ¿Qué celular tienes? Esa es una pregunta Que me hacen mucho Porque bueno En este momento Tengo un iPhone 6S Plus Que ya quiero Ya me urge cambiarlo Me llamo Y a comprar otro En estos días Pero este celular Que están viendo aquí Con el que estoy En este momento Grabando mi audio Es el celular Con el que Ahora si que Grabado todo Casi casi Últimamente estoy más usando La cámara Con la que están viendo En este momento Pero yo siempre Este celularcito Es el que le ha traído A ustedes Tantos videos Que a ustedes Les han gustado mucho ¿Qué estudiaste? ¿Por qué siempre veo Que vas a cualquier estadio? ¿Eres narco acaso? Fíjense que eso de narco Se me hace bastante chistoso Porque eso de lo de narco Ya me lo han puesto Muchas, muchas veces Que si soy narco Que si soy este Y que si no sé qué Y me da la verdad Bastante risa No, no soy narco Porque yo siempre Y sencillamente diría Que pues bueno Tengo mi dinerito Ahí ahorrado también Y pues Dado ciertos otros trabajos Que hago Pues consigo un poco Más dinero para viajar Y creo yo Que sé Donde comprar Todo barato Para los viajes Entonces creo que también Es algo muy, muy importante Para poder ir a todos ¿Cómo conseguiste ir A partidos exclusivos Como el Mundial de Clubes? Pues Así tal cual Por el ir Pues Juntando dinero Para ir Para poder pagar Porque es un dinero Todo eso Y los boletos Investigando Simplemente Investigando Metiéndome en internet Los del Mundial de Clubes Ya tenía un poco la noción Dado que como ya había ido Al Mundial O sea Mediados del año pasado Pues ya sabía yo Que en la página de FIFA Y los voy a comprar Y así fue Los compré todos En la página de la FIFA Si puedes venir Para Estados Unidos Vente Para California Canal Saludos Los del Norte Muchos, muchos saludos A toda la banda De Estados Unidos Siempre que me encuentro A quien sea De Houston Chicago Los Ángeles Siempre me tratan súper bien Y siempre se la pasan Invitándome Les prometo Que este año Ya voy a ir a Estados Unidos Miren El primer partido Que tengo planeado ir No es de Chivas Pero Me parece que es en mayo Un partido de la selección mexicana Que va a ser en Atlanta Dado que tengo un montón De ganas de conocer ese estadio Pero les prometo Les prometo Les prometo Que este año Ya iré a ver un partido de Chivas De Estados Unidos Se los prometo ¿Qué sentiste cuando nos encerraron Camino al juego De Chivas vs Veracruz? Saludos desde Ensenada Pues si muchos de ustedes No lo saben Este El año pasado Como por ahí de abrir Algo así En el partido De Chivas jugó contra Veracruz Al momento de ir Pues A mí y a todos los de Tlaquepaque Nos metieron a la curva Pero pues eso ya Lo había explicado yo En un video Así que Si no han visto ese video Aquí arribita les va a estar apareciendo Para que vean El día Que estuve en la cárcel Hay dos Hay dos que me gustan mucho Pues el Haber vivido Este último campeonato Dado que yo pude estar ahí Obviamente el del 2006 Y 97 Pues ya estaba vivo Pues pero no estuve ahí Pero este último Haber estado en el estadio Cuando ganamos la 12 Para mí fue algo muy grande Y pues haber estado Tan lejísimos Como es Dubai Y a ver Pues no nos fue bien Pero haber visto ese torneo Y haber visto jugar a Chivas Tan lejos Para mí es algo increíble Que me va a llevar a la tumba Un poco de la historia de Chivas Y qué campeonato disfrutaste más El mejor equipo de la historia de Chivas Pues de los 50, 60 Pues nos dieron 8 campeonatos Que sin ellos Chivas no sería lo que es Y el campeonato que más disfruté Yo siento que a pesar de que En este de la 12 Yo estuve en el estadio Disfruté más el de El 2006 Porque era un niño En ese momento No sé Como que de niño Lo anhelas más Ese tipo de cosas De niño Como que lo sueñas más De niño Como que tus ilusiones Son más grandes Ahorita que eres más adulto Pues ya lo ves como más serio Más concreto Pero yo de niño Me volví loco De niño Con el del 2006 Aparte que No sé Ver campeón A tu equipo Y ver a todos los jugadores Que se rompen la madre El del 2006 Yo creo que por el simple hecho De mi espíritu de niño Que lo vivió ¿Cuántas camisas tienes de Chivas? Este En este momento Creo que tengo aproximadamente Una 50 creo Ya hice la parte 1 De mi colección De jerseys de Chivas Que también aquí les va a estar Apareciendo el video Y la parte 2 La van a ver en estos días Porque ya he comprado Bastantitas Si pudiera regresar A Chivas Al estadio Jalisco ¿Qué vas? Jalisco O Acron Miren Yo la verdad Estoy muy enamorado Del Acron A mi me gusta mucho La idea de tener un estadio nuevo Un estadio muy bonito Yo sé que en el Jalisco Vivimos ahora sí que Todas nuestras mejores experiencias Para todos los chivistas No Chivas Su grandeza está en el Jalisco De regresarlo No sé No sé qué haría Me gusta mucho el Acron Me gusta mucho Pero en este momento Que Chivas está tan mal Creo yo que a Chivas Le beneficiaría bastante Jugar alguno que otro partidito En el Jalisco La verdad ¿Alguien más de tu familia Le va a Chivas O solo tú? Yo ya les he contado A muchos de mis familiares Ya les he contado A muchas personas A muchos amigos Que yo tengo la bendición De que en mi familia Somos gente bien En mi familia Todo mundo le va a Chivas Tanto a mi familia materna Como paterna Se la voy a poner fácil Si en mi familia materna Hay 200 personas Porque es una familia grande La verdad De esas 200 personas 190 le van a Chivas Y 10 intrusillos Que no sé ni quiénes son Así los más lejanos El pinche primo Del abuelo Del sobrino Le ha de ir otro equipo Y de mi familia paterna Pues yo creo que no conozca a nadie Y si hubiera alguien De otro equipo Pues mira Se me va a chingar ¿Qué gol gritaste más? El del bofo versus Toluca O el del gallo versus Tigres Yo les diría rápidamente Que el del gallo Porque el del gallo Pues estuve en el estadio Y pues contagiarte Del grito de todos Ese fue una locura Estuve llorando Lo grité inmenso ¿Qué es lo más loco Que has hecho Para ir a un partido Del rebaño sagrado? Pues en locuras Yo les puedo decir Que muchas cosas Me ha aventado viajes Así seguidos De que juega Chivas Liga y Copa De que no duermo En dos o tres días Por andar viajando Por andar editando Este Deudas Chingo de deudas Me ha aventado Dejado cosas De mi familia Dejado cosas De mis amigos ¿Qué les puedo decir? La verdad es que Esto de Chivas Ha sido para mí también Un desmadre ¿No? En todo sentido Pues señores y hermanos Estas son todas las preguntas Que me hicieron todos ustedes En Instagram Muchísimas gracias A todas las personas Que participaron Espero que este video Les haya gustado Creo que quedó un poquito largo Pero espero que este video Les haya gustado Si lo viste hasta el final Te voy a decir Te voy a pasar un tip Lo más probable Es que contra Atlas Hagamos ya El sorteo De la playera de Chivas Así que hermano Estate muy 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 atento Ya lo saben Que toda esta semana Vamos a estar teniendo contenido Todos los días Dado que es semana de clásicos Dado que es una semana muy buena El sábado Vamos a estar con los del muro El mismo sábado Vamos a ir al estadio El viernes Va a estar aquí El señor Jorge de Chivas Vamos a estar grabando Un montón de cosas Vamos a estar haciendo Un desmadre Muchísimas gracias Por haber visto este video Señores Recuerden también Seguime en todas las redes sociales Para que puedan participar En este tipo de dinámicas Dado que ya voy a estar Haciéndolas más seguido Y recuerden Chivas hermanos Estadio en el que estemos Lugar en el que estemos Toda la vida Lo único que podemos gritar es Arriba a las Chivas señores